¡Qué bonita canción es! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! ¡Qué bonita canción es! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! ¡Qué bonita canción es! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! ¡Lueva Lola! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! ¡Lueva Lola! ¡Vamos con Osurr! Por nuevo, no había clavitud Su nombre que ama, mi gloria Llevado por un cruel destino Y se nos va sumando por nuestra nobleza Así oye el temor, la paz y la dicha Y se nos va sumando por nuestra nobleza Así oye el temor, la paz y la dicha La paz y la dicha La paz y la dicha ¡Aos bueno! Son hombres que aman y luchan Llevado por un retenido Y se nos va sumando por nuestra nobleza Así oye el temor, la paz y la dicha Y se nos va sumando por nuestra nobleza Así oye el temor, la paz y la dicha Y se nos va sumando por nuestra nobleza Y se nos va sumando por nuestra nobleza Y se nos va sumando por nuestra nobleza